Música 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 ¡No te rezan el punto! 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 ¡Hazlo sufrir al cabrón! ¡Hazlo! ¡No sirve! ¡Quiero! ¡De arriba las carnitas! ¡Hazla! ¡Aquí es el primer! 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 ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Que no se pare! ¡Que no se pare! ¡Dicen que no eres juro! ¡Que no te mueres! ¡Míbranos! ¡Míbranos! ¡Ya no te preocupes que no te aclapes! ¡Gracias! ¡Los vamos a pegar! ¡Baja! 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 ¡Cara el culo! ¡Galga va! ¡Jajaja! ¡Ahora que no! ¡Baja! 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 ¡iiii! ¡Baja! ¡Ahora que參! ¡Baja! ¡Ya...! ¡Y tu destina con solución! ¡Galga! ¡Aquí sonesus donor! ¡En misin? ¡Gracias! Bien, bien. ¡Escapón! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias a tu padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Scorpión! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Oh! Si quieres que lo pare de extrabarla ¡Salvo! ¡Rápido! ¡No es problema! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Desde! ¡Darro! ¡Darro! ¡Acay, Desde! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, Mario! ¡Arri! ¡Mario! 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 ¡Mario ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va.. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, qué bonito! ¡Vamos, Mario! ¡Mario! 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 ¡Quítasela! ¡No, quítasela, puto! ¡Quítasela! ¡Sí, quítasela! ¡Sácalo! ¡No, quítalo! ¡Sí, zapue! ¡Sí, zapue! ¡Sí, zapue! ¡No, quítasela! ¡Qué tipo de komunforamiento! ¡No, quítasela! ¡Vivo! 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 ¡Viva! ¡Unos! ¡Dos! ¡Dos hombres! ¡Dos hombres! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé. Tranquila. ¡Ahí está viejito! ¡Ya está viejito! ¡Ya está viejito! ¡Ya está viejito! ¡Ya está viejito! Eso es para ello que vayamos. Eso es para ellos que vayan conmigo. ¡No! ¡No! ¡No está! ¡No! ¡No está! ¡Aquí está!